Hola a todos gente, nuevo vídeo y he encontrado este vídeo en el disco duro, por algún lado estaba y no sé, haciendo limpieza, pues ha aparecido esto, que es de triple X, con el IS-3 se hace un par de versiones, ya escuchamos los sonidos que no son los mismos, no están las físicas y tal, y bueno, IS-3 tanque que todo el mundo más o menos le suele gustar, tiene un cañón potente, rebota un poco, se mueve bastante bien y tal, y esta vez triple nos va a enseñar más o menos como un IS-3 puede tener pues prácticamente la mejor partida que haya visto yo y que me hayan mandado a mi en el IS-3 así de estar en primera línea y pegar, y bueno, vemos que tira para adelante, tira para adelante, y encontramos a un IS-6 que le cuela ese primer tiro, y se lo cuela pues seguramente en alguna plancha por ahí, mal disparado por suerte y tal, pero el cañón que tiene el IS-3 hace que él pues le meta otro tiro más y esta vez el IS-6 ya empieza a rebotar y el IS-6 ya empieza a temer un poco lo que va a pasar porque no puede hacer frente a lo que viene siendo un IS-3 bueno, y bueno, aparte de ese splash del O-I cuando le ha pegado al T-29, solo ha recibido dos tiros, ha rebotado otros dos, ese IS-6 parece ser que se está alejando, le quiere disparar, le quiere disparar, le hace auto-aim, cuando cree que tiene el cañón fuera dispara, pero... a lo mejor la retícula en el servidor no estaba exactamente donde él pensaba y la bala no ha ido donde él quería acaba de disparar ese IS-6 pero hay más cosas ahí enfrente, un Cromwell, el T-29, hay de todo ahí enfrente, le pega un tiro al Cromwell y se echa para atrás y el T-29 creo que ha sido, termina por matar a ese IS-6 y ahora viene una demostración de lo que es capaz de rebotar un IS-3 si tiene suerte con los tiros y vemos que bueno, él va metiendo tiros a los vehículos que son bastante más peligrosos como viene siendo el IS-3 que es ahora mismo el tanque más peligroso que puede tener enfrente, él está sacando solo la torreta y la torreta del IS-3 aunque tiene un punto muy débil, es un punto muy pequeño y mientras él va metiendo tiros y se cubre con el cadáver del IS-6 la gente pues lo traquea, le meten la torreta, él quiere bajarse primero los tanques que son bastante peligrosos ve que no tiene tiro al IS-3, es un tiro claro, así que bueno, está buscando otro tiro, otro tiro, tiene al T-29 auto-aim, no ha funcionado, el tiro se ha ido otra vez al suelo y es que no está teniendo nada, nada de suerte con el auto-aim sigue ahí con un poco de preocupación, el T-29 está asomando, le va a colar en la torreta perfecto tiro en el comandante, o sea, desde arriba hacia abajo, el cañón ha ido perfecto, el IS-3 sigue rebotando ahora mismo no veo cuánto daño lleva, pero ya lleva bastante daño, sinceramente no lo veo exactamente, pero bueno y pues no le consiguen colar ningún tiro más, vemos que está ahí sufriendo y tal le cierra retícula a ese IS-3, le pega otro tiro a ese IS-3 y se sigue cubriendo con el cadáver del IS-6, ese T-29 está apuntando pero solo tiene a tiro parte del chasis y toda la torreta así que el tiro es muy complicado el blindaje del T-32 así como estaba no puede hacer prácticamente nada y ese T-29 esta vez parece ser que cada vez va asomando un poco más el T-29 se va confiando un poco más ese último tiro al T-32 acaba con su vida y le queda una bala a P y lo demás ya es a PCR por fin el T-29 consigue colarle una bala y aquí es donde el triple dice, vale, tengo que irme de aquí porque me viene el OI por detrás, me viene más gente por detrás tengo que matar a ese T-29 y cubrirme con lo siguiente que pille así que esta vez creo que pilla lo que parece ser un Cromwell o un Comet no lo veo muy bien, puede ser un Cromwell o puede ser un Comet Stock le dará tiempo a cargar, ese IS-3 no venía mirando hacia él venía mirando, pues, no sé, hacia algún punto en el infinito lo que le ha permitido, pues, aparte de que ya no le quedan balas a P pues, matar sin ningún problema a ese IS-3 que venía a 300 y poco y la verdad es que es una partida bastante, bastante buena ese T-35 no va a poder hacer nada contra el IS-3 pero sin embargo ese OI le ha conseguido colar un tirito de 200 y el problema es que el Centurion tiene un cañón bastante, bastante potente y no tiene ningún problema en meterle tiros al IS-3 así que lo que tiene que hacer ahora mismo está a un único tiro de morir ya de cualquier tanque que le pegue ahora mismo en el tanque si le penetra o en el caso del OI basta que le dé, si le da bien y bueno, pues, hace una acción bastante lógica y es, voy a retroceder y voy a ver si me puedo cubrir con con estas piedras y que mi equipo gane tiro a lo que pueda venir el Centurion le está persiguiendo y él, bueno, por un momento se quiere quedar por aquí y tal pero luego decide, pues, ves como está viniendo ese Centurion, me voy a echar para atrás eh, ahí está me voy a echar para atrás, voy a tener yo prefijado primer tiro al Centurion se esconde, segundo tiro al Centurion tercer tiro al Centurion ahí vemos como el equipo ha reaccionado bien a lo que estaba haciendo el triple y es que se ha escondido en el lugar perfecto para que vinieran a por él y él poder simplemente, pues, pegar el tiro, esconderse y... esperar ahí la depresión no le ha dado para matar al OI y, bueno, la cuestión no es jugársela para enfrentarse a un OI que te puede matar de un tiro ahora mismo con ese cañón que lleva y tiene tiro, parece ser que tiene tiro a SIS-3 cierra, cierra, cierra precisión rusa es lo que tiene se están escuchando cosas romperse por la izquierda pero él sigue teniendo tiro a SIS-3 y con las balas que está tirando, pues, no va a tener prácticamente ningún problema vemos que está cerrando, que está cerrando cierra otra vez otro tiro más a SIS-3 y lo está snipeando a una distancia brutal son 500 y pico de metros aparece el S-T-37 que... se ha encontrado ahí con un... hostia, el S-3 sigue aquí y ahora viene el problema y es estoy cargando, va a venir el OI va a venir el OI, me va a matar el OI ahí viene el OI, le apunta el OI no tiene depresión para pejar y consigue esconderse y aquí es donde el triple B que tiene el S-3 a un tiro y empieza a cargar la explosiva pero el S-T-71 termina con él antes de que triple pueda venir a ayudar así que, bueno, una partida bastante, bastante buena vemos que al final ha hecho 7.160 de daño y 3.425 de rebotado con un S-3 en prácticamente tiro 8 o sea que le ha disparado todo el equipo no hay informe porque he perdido el informe de la partida o no lo he encontrado cosas que pasan pero, bueno, la verdad es que es una partida bastante, bastante, bastante buena y como la he encontrado por aquí la he visto, he dicho, ¿y esto qué hace aquí? y he visto que era esta partida y he dicho, vale, se me debió de pasar y algo y aquí está así que, nada más espero que os haya gustado este pedazo de partido parece ser que el triple solo me manda las partidas en las que hace una absoluta barbaridad como la anterior del 140 así que, nada más espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!